Saludos, yo soy WIWI Adorno y hoy andamos de road trip y decidimos hacer una parada en la poza del obispo. En esta pocita tú te puedes sentar, tomar un baño de sol o inclusive puedes traer tu boogie board y disfrutar de las olas que ofrece Puerto Rico. Si quieres saber más, acompáñame que nos vamos de paseo. La Posa del Obispo Esta es una playa dos en uno. Primero, a su lado izquierdo encontrarás la parte conocida como la poza. Una entrada de mar rodeada de grandes rocas que forman esta piscina natural de aguas cristalinas, ideal para atraer a toda la familia. Uno de esos lugares que te hacen olvidarte un ratito de la rutina, mientras disfrutas de una vista espectacular a una de las más lindas costas de Puerto Rico. La poza del obispo se encuentra detrás del faro de Arecibo y es tremenda opción para aquellos que aman la playa, la fotografía y el surfing. Mientras estuvimos en la playa, pude compartir con los surfers de las excelentes olas, pero con mucha precaución. Además, pude disfrutar un poco de hiking donde se aprecia la hermosa vista de la poza. Su lado derecho se ha convertido en uno de los spots favoritos en el área para aquellos que practican los deportes de surfing o bodyboarding. Este lado no es recomendable para bañistas por sus fuertes corrientes, por lo que le exhortamos a visitar el área de la poza y pasar una tarde de sol, caminar por la arena y disfrutar del sonido de las olas y la rica brisa del mar con su neverita hasta el ataldecer. Ahí conocieron otro paraíso que le presentamos en Nos Vamos de Paseo. Les recomiendo traer su nevera y su silla de playa ya que no hay kioscos de comida cerca, pero recuerda desechar la basura en las áreas designadas. Como siempre les decimos, por favor deje el lugar igual o más limpio de lo que le encontraste para así proteger nuestros recursos naturales. Visítalo, disfrútalo y consélvalo. Y ya han visto lo bien que se pasa en la poza del obispo ubicada en el pueblo de Arecibo. Los invitamos a que salgan a conocer de las maravillas que tiene Puerto Rico. Y si quieres ver más lugares como estos, visítanos en nuestra página web. Yo soy Vivi Adorno para Nos Vamos de Paseo y te veo la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.